Salud, ¿cómo estás? Oigan, nosotros estamos muy a gusto, como siempre, tratando de innovar. ¿Y qué mejor que con este fondo que tenemos aquí en la Ciudad de los Moches? Y con la mejor compañía de Pito Cayo. Casi mentor. ¿Cómo estás usted? Gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece el set del día? Ay, no, mucho el set del día. Ya, no, es un airecito bien reíto. Tenemos aquí dos preguntas que nos mandan nuestras televidentes. A ver si nos puede ayudar, porque ya sabemos que usted siempre tiene... Adelante, puede quedar. Correcto. La primera dice, quiero saber qué pasa si quedo embarazada y tengo el tío. Mi bebé corre riesgo, me lo deben retirar. Los dispositivos, la T de pobre tiene 98% de seguridad, la T de pobre 99.3% de los no hormonales. De los hormonales, igual, los dispositivos normales tienen 99.7, 99.5% de seguridad. Ok, cuando una mujer se embaraza con el dispositivo, obviamente el temor siempre es que el dispositivo tenga contacto con el bebé. La realidad es que hay una membrana amniótica, un corión amnios, que está aislando al bebé en su entorno interno del entorno externo. Y el dispositivo queda en el entorno externo, entre el mamá, la corión amniótica y lo que es la cavidad y la proteína. Sí puede haber aumento del riesgo de infecciones, aumento del riesgo de amenaza de aborto por lesiones locales de lo que es la placenta. Y eso puede favorecer una amenaza de aborto, una pérdida temprana. Sí se puede. Pero la mayoría de las veces el embarazo sigue evolucionando bien y sigue adelante. Tendría que haber unos liquidamios, o sea, una disminución franca de líquido amniótico, ya sea por ruptura o por algún problema ya del embarazo, en donde la membrana se acoplara o se adosara a lo que es la piel del bebé. Y entonces el dispositivo pudiera, a través de la membrana, marcar y generar una marquita. Por eso muchas publicaciones que él dio en la frente, que él dio en un brazo, que en la pierna. Pero realmente no hay contacto directo. Cuando el dispositivo está en el cervix o en el mismo cervical y la mujer se embaraza y es accesible retirarlo de una manera segura, se retire el dispositivo. Pero si no vemos que está el embarazo bien conformado, la placenta bien implantada y el dispositivo está muy arriba y sobre todo si está en la parte donde ocurrió la placentación, o sea, donde se insertó la placenta, ni lo movemos. Porque eso nos podría favorecer, pues, la inducción o el inicio de un aborto, ¿no? Entonces, no, no. Si son dispositivos de cobre o de plata, pues no tienen ningún efecto hormonal. O sea, el embarazo sigue adelante. Habitualmente llegan los embarazos de término y tenemos que tratar los problemas de infección, los problemas de amenaza de aborto. Pero si trajera o no trajera el dispositivo, de todas maneras, tenemos que tratar. Hay una foto que yo he visto en internet donde sale un bebé que está recién nacido y trae el new en la mano. Sí, en la mano. Mira, no, 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 no. El niño no tiene contacto, pues, o sea, sale, se arrepienta la fuente, sale el bebé. O sea, el dispositivo está por fuera. Entonces, ¿no se engañaron con esa foto? No, sí, sí. Se lo pusieron al niño en la mano. Y se salvó. Aquí está, aquí está. O sea, como dice de este reto, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Rento cumplido. Rento cumplido. Rento cumplido. Mira, papá. Le ganó el diurno. Mira, papá. Mira, papá. Es que sí, es cierto. Muchas cosas de las que vemos en internet pensamos que es cierto, pero... La realidad... La realidad es otra. Es otra. Sí, la realidad es otra. Entonces, no se fíen. No es cierta esa foto. No, no, no. Otra de las preguntas. O sea, llega a cierta edad en las mujeres y en los hombres donde las hormonas y todo, pues, normalmente se suben y se bajan. Sobre los medicamentos para regular las hormonas en la menopausia. ¿Qué efectos causan? Ok. Lo que es la... Bueno, la menopausia es la ausencia de regla por más de un año en la mujer. Obviamente, pues, que corresponda a la edad o que corresponda o se coteje con un laboratorio y un perfil ginecológico en donde hay un hipergonadismo hipogonadotrófico. ¿Qué significa? Aumento de las hormonas que se producen en el cerebro que estimulan los ovarios y una disminución franca de las hormonas que se producen en los ovarios que son las que estimulan el endometrio y como ya no lo estimulan porque ya no va y la mujer deja de arreglar. Puede haber una menopausia temprana o precoz antes de los 35 años o entre los 35 y los 45, una menopausia normal que habitualmente se presenta entre los 45 y los 55 años con una media de 47 a 52 en la mujer mexicana o una menopausia tardía después de los 55 años. Puede haber todo eso. Ok. El climaterio es la edad de la mujer de los 35 a los 65 años y hay climaterio temprano, medio y tardío. El medio, el climaterio medio va de los 45 a los 55 y ahí es donde cae la menopausia habitualmente, ausencia real por más de un año. Obviamente esta fluctuación de hormonas subidas y bajadas como tú mencionas después es una bajada, es una bajada y entonces tenemos que darle tratamiento a la paciente. En el hombre la andropausia es más tardía, habitualmente se presenta después de los 65 años y también puede haber la habilidad emocional, obviamente falta de líbido sexual, alteraciones emocionales, etc. Tratamientos hormonales los hay tanto para el hombre como para la mujer y les debemos dar tratamientos hormonales y tratamientos sintomáticos para mejorar su estado de ánimo, su resequedad, la falta de alivio sexual, etc. A las mujeres, acabo de comentarlo, es un año sin regla y a los hombres un año sin qué? Ándale, un año sin dirección, no hay, porque mujer y hombre no regla. Exactamente, gracias a Dios. Uno pide determinaciones hormonales habitualmente y ya ve que las hormonas están muy buenas. No lo hacemos nosotros, lo hace el andrólogo o lo hace el urólogo y nosotros tratamos a la mujer. Bueno, pues ahí el dedo ahí fue de los dos lados para que no se quede sentido. Para que no se vuelve. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, las mejores respuestas. Yo y en el mejor...